Hola mis amigos de Vivi Digital TV, en este capítulo vamos a contarles cómo la tecnología impacta positivamente en la salud. Fundamentalmente quiero contarles cuatro ejemplos. El primero de ellos es la historia clínica, el segundo las aplicaciones al servicio de la salud, el tercero los datos abiertos al servicio de los pacientes y el cuarto la necesidad de unificar todo lo que hace referencia a la afiliación en materia de salud. Estos ejemplos que vamos a analizar hoy son hechos concretos, reales. Por ejemplo, en el departamento de Cundinamarca ya un gran porcentaje de sus clínicas y hospitales tienen la historia clínica totalmente en línea, pero además en la ciudad de Montería hay un sistema para solicitar y asignar citas totalmente computarizado. Además, junto con el Ministerio de Salud hemos podido desarrollar importantes aplicaciones, por ejemplo, ClickSalud, que permite tener un termómetro de los precios de los medicamentos, pero también calificar el servicio que prestan las IPS y las EPS. Y en materia de datos abiertos, es maravilloso lo que se puede lograr para que el ciudadano cada día sepa cómo puede tener un mejor servicio. Todo esto de la mano del Ministerio de Salud, porque desde la tecnología podemos ayudar a mejorar el servicio. Los invito a que me acompañen a ver estos ejemplos en este maravilloso capítulo. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón.